Hola amigos, damos paso a nuestra programación de madrugada, en la que dentro de unos momentos podrán disfrutar con una interesante película que nos ofrecerá el espacio cine, Los Amigos, protagonizada por Anthony Quinn y Franco Nero. Después llegarán novedades increíbles y a sus cintos contra el crimen. Que pasen una buena noche y que descansen.